Hola amigos de Full Aventura, seguimos mostrando todo lo nuevo que ha ingresado de Smith & Wenson arrancamos con el modelo 41, la clásica pistola de precisión y de tiro de Smith en calibre 22 largo para los famosos tiradores, la mejor pistola que se fabricó en lo que es tiro de precisión en calibre 22 la clásica pistola con cachas anatómicas de nogal, una hermosa pistola con un hermoso apabonado completamente de acero, alza regulable, al igual que el disparador es regulable viene con cargador de 10 tiros, tiene una pistola muy precisa, no lo digo yo, lo dicen los mejores tiradores del mundo el clásico 17 también en calibre 22 largo, una pistola, perdón, un revólver clásico en masterpiece con alza regulable, cargador de, cargador, lo tengo con la pistola tambor de 6 tiros, una acción muy suave, un hermoso disparador y las cachas de madera en 6 pulgadas del cañón seguimos con el 629 competitor de performance center, en 44 magnum, viene con alza regulable grip anatómico de goma tipo hover, viene con la base ya incorporada al cañón como para dosar bien un tipo de aparato de puntería, tipo mira de punto o mira para arma corta viene con unos balancines, contrapesos que se van regulando según la carga que uno esté tirando o el balance que uno quiera lograr, viene disponible en cañón de 6 pulgadas así terminación inoxidable, mate, muy lindo revólver, muy preciso seguimos con las pistolas de línea M&P 2.0, ya llegó al país, disponible en cargador de 40 y en 9 milímetros esta es la versión de cañón de 5 pulgadas y con la terminación arena como la están viendo ustedes varias mejoras han surgido de la 2.0, por ejemplo el grip que tiene es mucho más rascoso esta es la versión que viene con seguro, aparato de puntería tipo Novak el indicador de bala recámara al tacto y visual viene con el rear picatinny para colocar accesorios tipo láser o interno completamente todos los comandos ambidiestros, el botón se puede invertir también en la versión de cargador, en este caso capacidad de 15 tiros en calibre 40 y en 9, capacidad de 17 tiros, ya están disponibles las M&P 2.0 esta es la versión estándar, full size, en calibre 40, capacidad de 15 tiros hermosa pistola, muy bien lograda, con la misma característica pero con cañón de 4 pulgadas viene con los backtrack intercambiables, viene con 3 en la versión arena y este que viene con 3 también el performance center de la M&P 40, una hermosa pistola de tiro, que están usando mucho en lo que es IDPA viene con aparato de puntería de fibra de la marca Hyvis, cañón compensado viene con riel picatinny, indicador de bala recámara y capacidad de 15 tiros disponible en calibre 40 una hermosa pistola para tiro, también viene con los grips intercambiables seguimos con la M&P 45, en este caso versión duotono, corredera pago nada, frame arena también con los grips intercambiables, la versión con seguro ambidiestro y capacidad de 10 tiros una hermosa pistola también en calibre 45 y esto si es novedad, estamos hablando de la Pro Series en calibre 45 de la 1911 el cañón de 2 pulgadas y media, disparador regulable, capacidad de 7 tiros alza tipo Novak terminación inoxidable con tratamiento anodizado para hacerla con esta terminación negromate el cañón es auto-centrante, lo cual no requiere la hojilla, como la mayoría de las 1911 esta es la versión del Performance Center, también de 1911 pero la versión pavonada que viene, perdón, pavonada no, es un anodizado, es un tratamiento que se le hace el material y el acero es acero inoxidable, viene con riel picatinny y aparato de puntería de Trittium, unas hermosas cachas de la línea E Series de Smith viene con disparador regulable y la acción es Performance Center, lo cual es contra liviana y regular también capacidad de 8 tiros seguimos con la línea Pro Series también de Smith frame de aluminio, lo demás completamente acero en este caso es la versión Duotono con aparato de puntería de fibra y también capacidad de 8 tiros, compatible con todos los cargadores del 1912 y la versión del Performance Center, una versión de tiro, también capacidad de 8 tiros, en calidad de 45 voy a mostrarles también lo que es el embudo de esta pistola para colocar más fácil el cargador viene con la corredera alivianada y aparato de puntería regulable en altura del delito y el disparador también es regulable el reten extendido y las cachas, una hermosa terminación que hace fuego con inoxidable recuerden que toda la línea de Smith completa la estamos teniendo ahora en Gang Shop y acuérdense a armerías del interior, contáctense con nosotros si quieren tener estos productos en su armería que están dando muy buenos resultados nos vemos en el próximo programa con más Armería Gang Shop Gracias